Muchas gracias por su presencia acá. Queremos, en compañía aquí de la licenciada Bania Schwarm, encargada de la comisión de albergues del COE, comunicarles que estamos haciendo un envío para ayudar a las familias de la comunidad Cerebó que han sido afectadas por los incendios. Un total de 21 casas que se han quemado, 19 familias que están damnificadas, que eso comprende 76 personas. Estamos enviando 18 carpas, 30 kits de higiene, 20 kits de cocina, 30 colchones, 50 colchas, 18 bolsas de ropa, 15 bidones con agua de 10 litros, 2 paquetes de cajas de aceite, 38 kilos de harina, 121 kilos de arroz, 106 kilogramos de frejol, 20 kilogramos de sal y 6 paquetes de fideos de 12 unidades. Esto es la ayuda que va a fortalecer, la que ya hemos enviado en días pasados y que ya está actuando en el puente y en estas comunidades, donde se ha establecido un albergue y se está atendiendo a las familias damnificadas, préstandole albergue, servicio médico, medicamentos y las virtuales necesarias para pasar esta situación. Los focos de quema del día 7, hemos cerrado ayer con 348 focos, lo preocupante es que 90 de estos focos de quema están en reservas forestales, donde no se debe chaquear ni se debe quemar pastizales, por cuanto no es un lugar para que tenga vocación agropecuaria. Para septiembre tenemos 3.362 focos de quema y para todo el año 2011, 9.274. En este momento, hasta este momento, se han registrado 119 incendios, de los cuales en este momento no hay ninguno activo, todos están controlados y en el puente, lo que está habiendo son todavía quemas, pero no se han descontrolado y no se han producido más incendios ni daños personales. ¿Cuál es el municipio más afectado? Esta lluvia se ha centralizado aquí en la ciudad de Santa Cruz, en sus alrededores, también ha llovido en San Javier en forma copiosa y en Santa Rosa en algunos sectores. Indudablemente esta lluvia nos ayuda para apagar las quemas. Entonces, esperamos que después de esto no vuelvan a rebrotar o no sigan chaqueando. Después sobre el problema de sequías que están abiertos en algunos municipios, ¿cómo se trata de que el cisterna? Eso ya se hicieron las evaluaciones, ya la Comisión de Agua ha hecho su proyecto, ya está saliendo el fondo en avance. Nuestra preocupación es que no estamos consiguiendo la cantidad suficiente de cisternas. Y en ese sentido, hacemos un llamado, una convocatoria a las instituciones, empresas que tengan cisternas, que nos faciliten para poder acudir a diferentes lugares, dado que esta es la herramienta más necesitada en este momento. ¿Cuáles son los municipios más afectados? Lo hemos dicho en el puente, con todas las comunidades que tiene, y a su vez también Santa Rosa del Sala. Es decir, la zona norte es la que está siendo más afectada y donde más daño humano ha habido. ¿O la sequía, pero también en esta misma zona? La sequía también, y a su vez también Cordillera. Cordillera ya está entrando a una crisis. Es por eso que toda esta atención con agua se la tiene prevista para todo el departamento. ¿Se da algún perito de pérdida de ganado? Las pérdidas de ganado todavía no se han patentizado, no se han concretado. Indudablemente es un ganado en riesgo el que hay, por eso es que se está enviando agua a esa zona. Pero tenemos la ventaja que en el tema humanitario o humano, la cantidad de pozos que se han perforado a lo largo de los últimos años están abasteciendo para las comunidades. Lo que se está tratando de resolver ahora es agua de consumo animal.